Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, seguidores de este canal de Ailas Cortadas? Pues aquí estoy con el presidente, estoy viendo ahora sí que su informe de los días sábados me llama mucho la atención lo que está diciendo o lo que va a decir porque eso nos interesa a todos los que estamos en espera de las demandas laborales de Mexicana de Aviación, o sea, con esta nueva normalidad vamos a tener oportunidad de ahora sí estarle recordando al presidente que se necesita una intervención ahora sí que en mano dura y me refiero porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ahora que vamos a regresar va a tener que meterse en el sentido de que las demandas laborales de Mexicana de Aviación ya tienen que salir, tienen que salir porque muchos de nosotros somos de aquellas personas que no entramos en los proyectos que ellos tenían en los créditos a la palabra, no pudimos, no pudimos entrar en esos programas de ayudas. Entonces muchos de nosotros es un hecho que hemos tenido que vender hasta el carro, si es que teníamos carro, hemos visto fotografías de nuestras compañeras jubiladas que han salido a la calle a vender ahora sí que lo que sea, desde ropa, desde muebles y no se diga y no se diga de aquellos compañeros como lo hemos estado diciendo, los compañeros que están en Aeroméxico, o sea, necesita haber una intervención del gobierno de cómo están ahora sí que los trabajos en la aviación. Ahora sí que es un llamado urgente a la licenciada María Luisa Alcalde y que vea nuestras demandas laborales ahora que regresemos ya, ahora sí que es un hecho, es de urgencia su intervención y ahora más, más que le están dando un privilegio, porque así se nota, pareciera que han dejado archivado el tema de Mexicana de Aviación y mientras tanto compañeros del MRO, de la base de mantenimiento del MRO, están ahora sí que sufriendo terrorismo laboral y pues que AMLO, que AMLO se entere de todas estas cosas y bueno, pues vamos a poner un poquito de lo que dijo y a ver, vamos a ver, vamos a compartir el video con ustedes y vamos a compartir las gráficas con el presidente. Un dato bueno, una noticia, decía que iba a ser breve mi intervención porque me estoy extendiendo. Miren, pronostiqué y hay constancia de que en julio nos íbamos a empezar a recuperar, que el peor trimestre, como sucedió, fue el de abril, mayo y junio y aquí lo podemos constatar, abril, mayo y junio. Desde luego, desde marzo empieza la crisis económica, aquí, en enero habíamos generado 68 mil empleos aproximadamente, adicionales. Esto de los que están inscritos en el Seguro Social, en enero de este año, en febrero creamos 123 mil empleos nuevos. Ya en marzo, ya en marzo con la crisis, perdemos 130 mil empleos. Pero abril fue una debacle porque se perdieron 555 mil empleos. Aclaro que en marzo teníamos 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social. 20 millones 500 mil trabajadores. Estamos hablando de la economía formal. Bueno, se caen 555 mil empleos en abril, en mayo, 344 mil. Ya en junio, solo 83 mil pérdidas de puestos de trabajo. Y lo que dije, en julio, si no se recontrataban trabajadores, no íbamos a perder ya la misma cantidad. Y en efecto, ya tenemos el dato de julio, solo se perdieron 3 mil 900 empleos. Pero lo importante de la buena noticia es que en los días que van de agosto ya se han contratado casi 15 mil nuevos empleos. 14 mil 945 hasta el día de ayer nuevos empleos. O sea, ya dejamos de perder empleos y ya vamos para arriba. Por eso hablé de la figura de la UV, que nos fuimos al fondo, ya tocamos fondo y ya vamos de salida. Yo espero que terminemos agosto ya con nuevos empleos y de ahí para adelante. septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para volver a estar. ¿Cómo en febrero? Eso es lo que estimo, eso es lo que yo deseo. Estamos hablando, repito, de la economía formal, pero es un buen indicador. La economía informal también ya está repuntando. Porque ya hay más actividad en la calle, con los protocolos de salud, empiezan a abrirse establecimientos comerciales, negocios. Tenemos que seguirnos cuidando nosotros mismos, pero tenemos que ir hacia adelante a reconquistar nuestra libertad. Ya sabemos que se tiene que guardar sana distancia, que tiene que haber higiene en lo personal, que debemos cuidarnos y sobre todo cuidar a los más vulnerables, a los adultos mayores, a los enfermos de diabetes, de hipertensión, a los que padecen de obesidad. Para cuidar a nuestras familias, como lo hemos venido haciendo, porque el comportamiento del pueblo de México ha sido ejemplar. Y vamos hacia adelante, con mucho ánimo, mucho ánimo, porque vamos a salir de esta crisis como hemos salido siempre, de las calamidades que ha enfrentado nuestro país, nuestros antepasados, que han enfrentado terremotos, inundaciones, malos gobiernos, corrupción. Pero México es muy fuerte. Nuestra grandeza cultural siempre nos saca adelante. Siempre salimos a flote. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, señor presidente. Andrés Manuel, ahora sí que queremos, queremos, queremos hacerle un comentario. No nos abandone, no nos abandone a los compañeros de Mexicana de Aviación, no nos abandone, señor presidente. Usted nos dijo, nos dijo, no a la corrupción. Se va a acabar la corrupción para Mexicana de Aviación. Se va a acabar el influyentismo. Se van a limpiar las escaleras de arriba y hacia abajo. Señor presidente, si usted no lo sabe, hay todavía corrupción en, si no es en la Secretaría del Trabajo, hay corrupción y estamos seguros, señor presidente, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, nuestras demandas laborales. Ya llevamos tres años y hay compañeros que no demandaron, que también ahora sí que están exigiendo su liquidación. Hay entre cinco o seis grupos divididos. Estamos divididos, señor presidente, los empleados de Mexicana de Aviación estamos divididos. Nuestros sindicatos no están viendo por nosotros, y tienen casi archivadas nuestras demandas laborales. Es una urgencia. Todas las, ahora sí que todas esas gráficas que usted tiene en la mano, no hemos entrado, no pudimos entrar a ningún programa de los que estuvieron dando. No somos personas que pudieran pagar esos créditos de 25 mil, y estamos padeciendo, estamos padeciendo. Ahora sí que los empleados de la aviación, por favor, ahora sí que necesitamos que tomen cartas en el asunto, las instancias que corresponden. Por favor, este es un llamado urgente, Andrés Manuel López Obrador. Necesitamos regresar a esta nueva vida con una seguridad, con una seguridad laboral. Ya muchos de nosotros en 10 años, muchos ya están ahora sí que a puntos, si no es que ya son adultos mayores, que tampoco llegan a los 68 como para recibir la ayuda del adulto mayor. Y estamos padeciendo, estamos padeciendo. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Seguiremos, seguiremos con el hashtag, que AMLO se entere, hasta que llegue a las instancias que corresponden. Y comparte este video, esta información, dale me gusta, es muy importante que le des me gusta. Nosotros no recibimos ningún dinero y ahora sí que el fin de estos videos es precisamente que llegue a las instancias que corresponden y que se les haga justicia a los trabajadores de Mexicana de Aviación y que ya de una vez estemos en paz y en calma. Muchas gracias. Un abrazo y dale en la campanita para que más personas nos vean. Hasta luego. Un abrazo.